Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Me reconozco culpable nada más que de quererte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Pues sabrá que al no tenerte esta vida ya no es vida Para intentar mi defensa no me quedan argumentos Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos Que tu corazón perdugo ejecute la sentencia Que tu corazón perdugo ejecute la sentencia